¡Ah, ranga, Panchito! ¿No sabes cómo hacer esto? ¿Ya sabes cómo hacer esto? ¡Panchito, no se se va! ¡Ay, casi se va, casi se va! ¡Esuel, esuel, esuel! ¡Saca la cinta, saca la cinta! ¡Pancho y la cinta! ¡Pancho, la retorna! ¡Panchito, no quedan! ¡Es tuyo! ¡Pancho, va! ¡Eso es tuyo! ¡Eres el abarril! ¡Ay, es tuyo! ¡Eres el cerrado! ¡Ago, Pancho! ¡Saca ventaja, Pancho! ¡Pancho, el último! ¡Pancho, cerca! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Pancho, maldito! ¡Gracias!